Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Osmos En esta ocasión vamos a ver cómo configurar nuestra cuenta para poder sacarle un mayor provecho a nuestra plataforma. Lo primero que deberemos de hacer será dirigirnos a nuestra pantalla de inicio dentro del submenú configuración inicial. Aquí vamos a poder observar una serie de pasos que nosotros deberemos de seguir para poder configurar nuestra cuenta de manera correcta. Aunque no es obligatorio cumplir con estos siete pasos para poder utilizar la plataforma, sí es recomendable seguirlos para poder entender un poco mejor el cómo funciona. Bien, lo primero que podemos observar, el paso número uno, es la configuración del negocio. Esta configuración del negocio, si nosotros le damos clic en el botón o en el número uno, nos redirigirá a una nueva pantalla dentro de la cual vamos a ingresar toda la información referente a nuestro negocio. Es decir, vamos a poder ingresar toda la información referente al nombre oficial de nuestra empresa, nuestro email del negocio, la zona horaria en la que nos encontremos, entre otras cosas. Igual podemos agregar nuestro logo. Aquí mismo vamos a encontrar el formulario web que nosotros podemos adjuntar a nuestra página web del negocio para que nuestros clientes puedan completarlo y de este modo se registre su información en nuestro módulo de CRM. Asimismo, aquí vamos a poder ingresar toda la información referente a la facturación electrónica con el SAT para México y registrar todas nuestras direcciones de facturación y de correo. También aquí es en donde vamos a ingresar nuestra clave para poder registrar los pagos de nuestros clientes y bien actualizar nuestro plan con osmos. Aquí se encuentra toda la información referente a nuestro plan, desde el cual vamos a poder ya sea modificar nuestro plan o bien agregar o disminuir los usuarios. Una vez completada toda esta información, le deberemos de dar clic en guardar y redirigirnos nuevamente a la pantalla de inicio. Esto se va a lograr a través del botón ubicado en la pantalla superior, inicio. Nuevamente en la pantalla de inicio vamos a darle clic ahora en el número 2. Este número 2 es en donde vamos a poder agregar todas las cuentas del negocio y bancarias de nuestro negocio. Aquí vamos a poder ingresar nuestro número de cuenta, el tipo de cuenta, ya sea de depósito de crédito y la moneda en la que se encuentra el mismo. Es importante también indicar el monto inicial para poder tener un mejor control sobre los gastos que se están realizando o bien los ingresos que se están realizando sobre una base. Nuevamente una vez completada la información, le damos clic en guardar y regresamos a nuestra página de inicio. El tercer paso que vamos a poder completar es la descripción de las fechas y horarios de cotización. Nuevamente le damos clic en este botón y vamos a ser redirigidos a una pantalla dentro de la cual vamos a personalizar todas las fechas y horarios en cotización. Nosotros vamos a poder ingresar la fecha de inicio de evento, fecha de término, hora de inicio y hora de término. Estos son una serie de valores que pueden ser customizados dependiendo de nuestro giro de negocio. Si nosotros somos por ejemplo un diseñador web, no estaríamos hablando de un evento, sino una fecha de inicio de proyecto, fecha de término de proyecto y no será necesario intervenir en la parte de los horarios. Si le damos clic en actualizar, la información quedará guardada para poder realizar nuestras cotizaciones de acuerdo a estos valores. El siguiente paso que podemos encontrar es el número 4, agregar nuevos valores. Si nosotros le damos clic en el número 4, estaremos redirigidos a la parte de configuración. Es aquí en donde vamos a encontrar todos los valores que podrán ser customizados para poder hacer de POSMOS una plataforma más empática con nuestro negocio. Es bien aquí en donde vamos a poder adjuntar ya sea un archivo tipo un folleto que nosotros queramos ingresar a nuestras cotizaciones o bien establecer las cláusulas que a nosotros nos gustaría incluir. También es aquí en donde vamos a poder ingresar el porcentaje de impuestos aplicable a nuestros servicios o productos y bien seleccionar las unidades en las que vamos a estar trabajando. Aquí mismo vamos a poder ingresar los descuentos que queramos aplicarle de manera general a nuestras cotizaciones. Una vez que hayamos verificado cada uno de los campos y que ya lo hayamos adecuado hacia nuestro negocio, regresaremos nuevamente a la pantalla de inicio para agregar los proveedores. Puedes o no agregar los proveedores dependiendo del giro de tu negocio, es decir, un diseñador gráfico no va a contar con un proveedor como alguien que se dedique a la venta de maquinario de refacciones. Es por ello que mencionábamos que no todos los campos deberán de ser completados por todos los negocios, sino únicamente los que se adecúen a tu tipo de negocio. Si nosotros le damos clic igual en el número 5, vamos a ver que seremos redirigidos a una pantalla en donde podemos ingresar toda la información referente a nuestros proveedores y los productos que nos están proveyendo. Del mismo modo, si le damos clic en el número 6, vamos a poder agregar todos los productos y servicios que nosotros estamos ofreciendo al público. Igualmente, dándole clic, vamos a ser redirigidos para poder ingresar toda la información referente a cada uno de nuestros productos. Una vez que se haya completado, le vamos a dar clic en guardar y podemos observar el listado completo de los productos que han sido añadidos. Una vez agregados todos los productos y servicios, regresamos nuevamente a la pantalla de inicio y por último podremos observar agregar empleados, recursos y usuarios. Es aquí desde donde vas a poder otorgar algún acceso para algún otro usuario a la plataforma o bien establecer el listado de los empleados y recursos para poder tener un mayor control sobre tu nómina. Una vez que hayas completado estos 7 pasos, podemos decir que ya estás listo para sacarle el mayor provecho a tu plataforma y a tu negocio. Bueno amigos, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.